identifican al chef al que le quitaron la vida en un servicarro en caguas en horas de la madrugada de hoy una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida de bala en hechos ocurridos en el área del servicarro del restaurante burger king ubicado en el centro comercial santa olaya en caguas según se informó al llegar los uniformados al lugar localizaron al lado de un vehículo nissan modelo versa del año 2015 y de color blanco el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala este fue identificado en el instituto de ciencias forenses por familiares como el chef francisco carranza arriaga de 41 años de edad y residente en caguas no poseía expediente criminal el chef fue alcanzado por más de 40 disparos y perdió la vida en el acto el agente alexander meléndez adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c del área en unión a la fiscal inés escóvales y personal del instituto de ciencias forenses se hicieron cargo de la pesquisa fue encontrado un hombre sin vida y arrodillado en canóvanas agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de canóvanas fueron alertados anoche sobre una persona sin vida por causa sin determinar en el interior de una residencia en la carretera 953 kilómetro 1.7 sector casillas del barrio lomas en canóvanas según se indicó la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 y al personarse al lugar encontraron el cuerpo sin vida de bernie fleckenstein boitia de 46 años de edad quien estaba de rodillas a un lateral de la cama en el suelo de la habitación al momento del hallazgo éste se encontraba sin camisa y con un pantalón negro al lugar se movilizaron agentes de la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales c y c de carolina quienes luego de observar la escena no encontraron signos de violencia visibles el fiscal juan domínguez ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al instituto de ciencias forenses para la autopsia de rigor y otras pruebas periciales que determinen las causas del desceso mientras que una mujer fue encontrada sin vida en una playa de luquillo agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de luquillo fueron alertados ayer sobre una persona sin vida por causas sin determinar en la playa la selva en luquillo según se indicó la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 y al personarse al lugar encontraron el cuerpo sin vida de linda lian varenken de 52 años de edad al momento del hallazgo la mujer vestía un set de traje de baños al lugar se movilizaron agentes de la división de agresiones del cinc de fajardo quienes luego de observar la escena no encontraron signos de violencia visibles la fiscal vanessa marcano ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al instituto de ciencias forenses para la autopsia de rigor y otras pruebas periciales que determine las causas del desceso balacera deja un hombre sin vida y otro herido en añasco un crimen violento fue reportado a eso de las 9 38 de la noche del viernes en la calle 2 intersección calle 1 de la urbanización da gay en añasco según el reporte de la policía una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar al llegar personal del negociado de la policía de puerto rico al lugar se entrevistó al querellante un hombre de 35 años y residente en aguada que resultó herido de bala leve se encontraba en compañía de wesley ribera gonzález de 30 años de edad y residente en moca el cual fue transportado en una ambulancia privada al centro de diagnóstico y tratamiento de añasco y referido al centro médico de mayagüez en condición delicada donde posteriormente perdió la vida relacionado a estos hechos la camioneta chavro de colorado del año 2005 resultó con varios impactos de bala una residencia y un vehículo recibieron impactos de bala en isabela en la madrugada de hoy dos incidentes de daños por impactos de bala uno de ellos a un vehículo de motor y el otro a una residencia según informa edi mardo echevarría vecino de ese municipio y querellante del primer incidente que los hechos ocurren a las 2 de la madrugada de hoy en los predios del estacionamiento del negocio resport bar ubicado en el barrio arenales de la mencionada población donde se escucharon detonaciones de armas de fuego resultando con daños por impactos de bala la carrocería de su auto toyota benza del año 2009 que estaba estacionada en el lugar el segundo evento se registró a eso de las 2 50 de la madrugada en la urbanización villalivia del barrio pueblo de isabela donde indica el querellante ramón antonio ponce residente del lugar que escuchó la detonación de un arma de fuego y al verificar su residencia la ventana frontal de la misma había resultado con daños por el impacto de un proyectil de bala el cual fue ocupado como parte de la investigación dos menores resultaron heridos en un accidente vehicular en juncos dos menores resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en el ramal 9185 en juncos según informó la policía una mujer identificada como jazalice delgado guzmán de 42 años de edad conducía un vehículo toyota corolla del 2014 cuando al llegar al puente que ubica en el lugar invadió el carril contrario e impactó de manera frontal otro toyota corolla del 2020 el cual era manejado por odaliz pacheco rodríguez de 36 años de edad delgado guzmán y dos menores de 15 y 5 años que le acompañaban fueron transportados al centro médico de río piedras siendo este último transportado en ambulancia aérea debido a su condición de gravedad mientras pacheco rodríguez y una acompañante de 60 años fueron transportadas al hospital menonita de caguas con diagnóstico reservado el caso fue consultado con el fiscal inés escóvales quien instruyó ocupar ambos vehículos para fines de investigación y un sujeto fue arrestado por incumplir una orden de protección en fecha del 11 de mayo de 2024 a eso de las 7 30 de la noche en el hospital de la concepción en san germán personal de la división de arrestos especiales del área de mayagüez dirigenciaron una orden de arresto por violación a la ley 121 artículo 16 violación a una orden de protección por maltrato envejecientes expedida por el juez luis padilla galiano del tribunal de mayagüez con una fianza de 100 mil dólares contra alexander hernández clavel de 38 años de edad y residente en el barrio el seco en mayagüez el imputado fue llevado ante la presencia de la juez jéssica rodríguez maldonado quien ratificó dicha fianza impuesta y fue ingresado en la cárcel las cucharas de ponce al no poder prestar la misma